Mi nombre es Otto Gómez Quevedo, soy el rector de la Institución Educativa Francisco Arango del municipio de Villavicencio, en el departamento del METRE. En este momento la Institución Educativa Francisco Arango tiene un proyecto innovador denominado los audiovisuales como estrategia de transformación. La población de la Institución Educativa Francisco Arango es una población altamente vulnerable hay mucho desmovilizado, hay mucha víctima del conflicto, pero le están apostando a que en tiempos de paz se pueden hacer las cosas mucho mejor. Es una población muy humilde, pero que tiene unas ganas de salir adelante tienen un sentido de la resiliencia bastante pronunciado, quieren un mejor futuro para sus hijos y la verdad lo estamos logrando. Le están apostando a que en tiempos de paz se pueden hacer las cosas mucho mejor. Esta estrategia de transformación ha logrado que los estudiantes de la Institución Educativa se involucren en el manejo de los audiovisuales, puedan reconocer su entorno, se puedan autorreconocer como personas, cuenten sus experiencias y además de todo se logren transformar socialmente. Dentro de esos contenidos estamos haciendo cortometrajes y tenemos una serie de experiencias significativas como la que estamos presentando en Virtual Educa, que es los audiovisuales como estrategia de transformación. A través de esa estrategia hemos logrado que toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y profesores se sientan motivados por la creación de cortos audiovisuales a través de los cuales narran su experiencia, se dan a reconocer, se autorreconocen como individuos de esta sociedad y muestran sus realidades. Ha sido una experiencia muy interesante porque ha generado motivación, creatividad, responsabilidad, mucho sentido de pertenencia, compromiso con la institución y sobre todo tenemos productos que estamos mostrando todos los días en las redes sociales, ante las cámaras. Hemos cambiado como el chip de una población que era altamente vulnerable, pero que ahora se siente muy motivada y muy atraída por la generación de contenidos audiovisuales. Para el próximo 18 de agosto vamos a tener el primer festival de cortometrajes aranguista, donde toda la institución educativa se va a volcar desde el grado preescolar hasta el grado 11, incluyendo padres de familia, profesores y directivos, y cada uno de los grupos va a mostrar un cortometraje. Aspiramos a tener más de 20 cortometrajes, los cuales son creación propia de la institución, edición propia de la institución, todos hemos trabajado en eso, los muchachos de décimo y once, que tenemos una técnica que se llama técnica en audiovisuales, en alianza con el SENA, estamos desarrollando esa serie de productos para mostrarles a todo lo que en Larango hacemos. La institución como tal es un territorio de paz y todos les estamos apostando a mejorar cada día, a ser mejores personas, a dar lo mejor de cada uno de nosotros y a salir adelante por el futuro de esta generación y por el futuro de nosotros mismos. Las TIC han sido el pivote, ha sido como el caballito de batalla a través del cual todos los estudiantes, toda la comunidad se ve interesada. Las TIC es un instrumento de paz. Las TIC, la verdad, las TIC la saca del estadio, la saca del estadio porque muestra realidades, es un medio de expresión, es un medio de comunicación y sobre todo es un medio de autorreconocimiento. Esta sociedad necesita reconocerse como sociedad y gracias a las TIC lo estamos logrando.